Debemos hablar de lo que está pasando en las escuelas de la UNAM que se encuentran en el municipio de Naucalpan. El día miércoles 29 de marzo, aproximadamente a las 7 de la noche, un par de chicas entraron a los baños de la tienda llamada Ale, ubicada frente al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan. Al salir la primera chica del sanitario, un trabajador de la tienda comentó que iba a pasar para asegurarse que el sanitario estuviera limpio antes de que la segunda chica pasara. Esto resultó sospechoso para ambas. Cuando la siguiente chica entró al sanitario, se percató que dentro de él había un teléfono grabando. Al tomar el dispositivo y entrar a la galería, notó que vio muchísimos videos de genitales, no solamente de su compañera, sino de otros alumnos. Al salir, ella pidió una explicación de lo que había pasado, pero el trabajador le arrebató el teléfono y salió corriendo. El día de hoy, los estudiantes salieron a protestar a la tienda pidiendo justicia, pues este es un cargo de pedofilia, pues recordemos que en preparatoria la mayoría de los chicos son menores de edad. La dueña del establecimiento comentó que dicho trabajador solamente tenía tres días laborando, pero los testimonios de los jóvenes anuncian que esto ha pasado desde hace varios años. Pero esto no es todo, pues cerca del CCH se encuentra la Facultad de Estudios Superiores a Catlán. En esta misma, el pasado 24 de marzo, un trabajador de la misma universidad intentó violar a una alumna. Afortunadamente, ella logró escapar, y al levantar la denuncia en el área jurídica, intentaron persuadirla para no levantar el acta, además de ser revictimizada, aun cuando ella presentaba un testigo, y lesiones visibles. Aunado a esto, en los baños de la misma facultad se han encontrado mensajes donde se advierte que seguirán los mismos abusos, y mensajes que incitan a la violación. Esto necesita difundirse, asimismo como ejercer presión dentro de la universidad y en el gobierno. ¿Será que la máxima casa de estudios por fin podrá dejar de encubrir violadores? Gracias. 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 Gracias.